Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. A pesar de esta difícil situación, la Iglesia de Nicaragua continúa con su misión de evangelización y ayuda, siempre presente y al lado de la gente. A diferencia de otros países de Centroamérica, en Nicaragua hay muchas vocaciones sacerdotales, pero muy pocos recursos económicos. El Seminario de la Diócesis de Matagalpa acoge 33 jóvenes comprometidos con su formación como futuros pastores de la Iglesia. Sin apoyo externo, ellos no podrían asumir su sostenimiento ni sus estudios. Por eso necesitamos tu ayuda, para que estos jóvenes puedan culminar su camino hacia el sacerdocio. Tú puedes hacer la diferencia y darles la mano a estos jóvenes. Contamos contigo. Mi nombre es Cristian Velázquez. Estoy en el quinto año de formación sacerdotal. Dijo Santa Teresa de Calcuta que nadie da lo que no tiene. Por eso, quien conoce a Dios, abre su corazón y lo da a conocer. Cuento con sus oraciones para mí y todos mis compañeros seminaristas de Nicaragua. En el quinto año de formación sacerdotal. Gracias.